A ver, a ver, todos colaborando, vamos de shopping a la Megapaca, compra tu estreno y de paso colaboras con la cooperacha, como buenos chapines. Celebrando el día del buen chapín, en Megapaca armamos una cooperacha, pero de las buenas. Este viernes 22 de septiembre, te esperamos en todas las tiendas Megapaca de todo el país, porque la mitad de las ventas será donado a las fundaciones COER, Fundal, Donaré y bomberos voluntarios de Palín que apoyan la educación y salud. ¡Pilas pues! Mientras más compres, más ayudas. Megapaca, gasta menos, compra más. A ver, a ver, todos colaborando, vamos de shopping a la Megapaca, compra tu estreno y de paso colaboras con la cooperacha, como buenos chapines. Celebrando el día del buen chapín, en Megapaca armamos una cooperacha, pero de las buenas. Este viernes 22 de septiembre, te esperamos en todas las tiendas Megapaca de todo el país, porque la mitad de las ventas será donado a las fundaciones COER, Fundal, Donaré y bomberos voluntarios de Palín que apoyan la educación y salud. ¡Pilas pues! Mientras más compres, más ayudas. Megapaca, gasta menos, compra más.